Vicente Muñoz Benítez, actual entrenador de tenis del Club Deportivo Raqueta Manilva, se encuentra desde este jueves en Budapest, Hungría, donde se celebra el Campeonato de Europa Special Olympic de Tenis. Vicente Muñoz forma parte del cuerpo técnico de la Selección Española Special Olympic para disputar el campeonato que se desarrolla este mismo viernes y hasta el próximo domingo. Les recordamos que Vicente ya ha representado a la Selección Andaluza en los nacionales que se celebran habitualmente en la Academia Rafael Nadal, donde se ha proclamado ganador en dos ocasiones. Esta vez han confiado en su experiencia y buen trabajo para dirigir y defender los colores del combinado nacional que cuenta también con un representante de Aprona. En la primera fase los nuestros se medirán ante los anfitriones Hungría y frente a Mónaco este mismo viernes. Desde el consistorio manilvaño el alcalde Mario Jiménez y el edil de deportes Manolo Gil desean mucha suerte a la expedición de Vicente Muñoz en esta bonita aventura.